¡Shh! 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 Hola, cariño. ¿Me has hecho desayuno? No, es que me voy a ir a trabajar. Te he dicho que sí me has hecho el desayuno. Hazlo tú, que para eso no haces nada en todo el día. ¿Pero tú eres gilipollas o qué coño te pasa? Encima que no encuentro trabajo. Que estoy encerrado en esta puta casa de mierda. Haciendo la colada. Lavando los platos. Haciendo las putas camas. Y tú, recaminándome encima, ¿eh? Estoy hasta los putos huevos, ¿entiendes? Me voy a trabajar. No vuelvas a tocarme nunca más. Te voy a matar. ¿Lo sabes? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Pau, ¿no? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡No... Te quiero. Papá... Ahora me estaré casando. Te quiero Me voy a otra ciudad Te quiero Te dijiste Que no me volverías a pegar Perdóname Quanto te quiero Te quiero tanto Espero que sea tan guapa como tú Porque va a ser una niña, ¿verdad? El médico me ha dicho que va a ser niño ¿Que va a ser un niño? Pero si yo no quiero un puto niño Pues es lo que hay ¡Que no lo quiero, coño! Empuja, empuja, que ya está aquí Empuja Que ya, que ya Venga un poquito más ¿Por qué no le dejas? Porque no puedo No seas tonta Denunciale y vete Me ha dicho que si me voy voy a matar al niño No, no me voy a matar al niño No, no me voy a matar al niño Me he dicho que se me ocurrió No, me voy a matar al niño No me voy a matar al niño ¡Viva! Vamos a jugar, poquita vieja. Mira lo que voy a hacerte. Tranquilo. Te voy a joder por culo. Ya. Es demasiado tarde. ¿Qué? ¿Qué coño es? ¡Aparte de aquí! ¿Quién eres? Soy Pepe, abre. ¡Papá, atúdame! ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Asesino! ¡No te voy a matar! ¡Asesino! ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal?